Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tuve el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La cara canta que ansio no vea Que temo ahogar de amor Y cuáles deseos me vas dar Dices tú mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo serás Y tuyo serás Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tuve el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansio no vea Que temo ahogar de amor Y cuáles deseos me vas dar Y cuáles deseos me vas dar Dices tú mi tesoro Basta combinarlo Y tuyo serás Y tuyo serás Y tuyo serás Y tuyo serás Y tuyo serás